Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto presenta Las personas que hacen el maternaje y el paternaje nos dicen cosas y los tíos y los abuelos y los primos y los hermanos nos dicen cosas y uno pues medio se lo va creyendo Cuando llegamos a la adolescencia nos miramos al espejo pero no nos miramos con nuestros ojos nos miramos con los ojos de mamá o de papá Tu vida es lo que tú cuentas que es tu vida Si tú quieres que la otra persona cambie porque a ti te molesta que sufra es tu problema, no es el problema de la persona O sea, los demás te van a tratar como tú te tratas a ti ¿Quieres aumentar la autoestima? Yo creo que todos los seres humanos hemos pasado alguna etapa de nuestra vida donde en vez de tener lo que realmente queremos tomamos migajas nos dan las obras y las agradecemos y estamos felices porque empezamos a creer en algún momento de nuestra vida que no somos suficientes que no valemos lo suficiente y eso nos mete en capítulos muy tristes de nuestra vida y hay que aprender a amarnos y a darnos valor a recordar quiénes somos ¿Pero qué es esto de amarnos y darnos valor? ¿Cómo lo identificamos cuando andamos abajo cuando andamos devaluados? ¿Y cómo construir ese valor? ¿Cómo construir ese autoamor? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se practica? ¿Y de dónde viene este sentido de devaluación? Bueno, pues Nila Charaviglio una de nuestras consentidas del podcast regresa para hablarnos justamente de este tema y para darnos como siempre soluciones y también un conocimiento del origen de dónde vienen estos problemas así que desde el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto en Ciudad de México con nuestras estudiantes de nuestros cursos en línea que están aquí en vivo muy contentos todos juntos de estar en comunidad Episodio 256 comenzamos El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados Nilda Charaviglio ha dedicado años de estudio gracias a los cuales ha ayudado a miles y miles de personas a encontrar el camino correcto en sus relaciones psicoterapeuta con maestría en sexología maestría en terapia familiar máster en programación neurolingüística Nilda escribe da conferencias y además es creadora del diplomado El Placer de Amar Nilda Charaviglio está en el podcast ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es Nilda! ¡Nilda! ¿Te habían recibido así como estrella? como cantante ¿no? yo no estudié psicología para esto dice Nilda te queremos Nilda te queremos porque nos ayudas mucho y gracias por venir otra vez un placer la verdad que me divierto contigo yo también nos divertimos y aprendemos a todos nos ha pasado levante la mano quien ha vivido momentos de lo que comúnmente se le llama baja autoestima o bajo valor que nos sentimos devaluadores levante la mano a todos nos ha pasado ¿cuántos de ustedes que nos ven y los que están aquí han de repente aceptado cosas que sabes que no te mereces que sabes que están abusando de ti que te están agarrando de tapete pero ahí vas y te lo aguantas ¿les ha pasado? en algún momento de nuestra vida ese es el dolor ese es el dolor y duele mucho y es horrible y hay mucha gente que nos está viendo y que puede estar pasando por esto podría pasarle ¿qué hacemos Nilda? danos la receta para salir de esto y como el título lo promete aprender a amarnos y darnos valor ¿por dónde empezamos? bueno no existe autoestima si no existe aceptación de la autoimagen no existe autoestima si no existe aceptación de la autoimagen muchos colegas se pasan muchos tiempos tratando de subir la autoestima sin lograrlo pero porque nunca se ocuparon de la autoimagen ¿qué es la autoimagen? es como me veo yo cuando me miro al espejo con ropa sin ropa y con los ojos de quien me miro ¿sí? tengo que saber como me miraba mi mamá me miraba ¿qué me decía? tú eres gorda, flaca alta, baja linda, fea tonta, inteligente deportista artista o sea los padres o los que nos crían ¿no? o sea eso de la madre y el padre o sea las personas que hacen el maternaje y el paternaje nos dicen cosas y los tíos y los abuelos y los primos y los hermanos nos dicen cosas ¿sí? sí y uno pues medio se lo va creyendo ¿no? si tanta gente te dice cosas ¿no? tú te vas creyendo lo que la gente dice de ti ¿por? ¿qué? ¿estás tonto? ¿no? ¿te gira la piedra? no, no si te gira la piedra pero el asunto es así los seres humanos somos individuos sociales las dos cosas ¿verdad? sí entonces nos construimos hacia adentro pero eso que construimos lo validamos a través de la mirada de todos los que nos miran ¿sí? sí entonces lo que los otros nos devuelven de lo que nosotros hacemos es una especie de evaluación pareciera de nosotros no de lo que hacemos sino de nuestro ser ¿se entendió la diferencia? explícala por segunda ocasión para que estás seguros de que se entendió cuando los demás nos dicen ah tú eres muy inteligente o muy trabajador o muy vago o muy deportista o lo que sea ¿sí? este pareciera que no están hablando de lo que nosotros hacemos sino de quienes somos sino de quienes somos que eso es muy diferente y ese somos va a nivel de identidad ¿sí? sí y nos creemos que esos somos ¿sí? cuando en realidad el ser humano desde que nace hasta que se muere es proceso vive en siempre en transformación entonces no somos nunca somos siempre vamos siendo claro no se es lo mismo a los 5 que a los 10 a los 15 a los 20 a los 30 a los 40 entonces por ejemplo si soy bueno para correr y mi mamá me dice qué bueno eres para correr qué bárbaro eso es una habilidad que tengo en ese momento sí pero yo me creo que soy bueno para correr para correr y eso creo que ese es quien soy no es una habilidad sino es quien soy entonces ahí empieza el drama ajá porque entonces si mi compañerito me ganó en la carrera de 100 metros me voy a matar ¿sí? para ganarle la de 200 ¿sí? porque si no defraudo a mi mamá y no soy y no soy claro ¿sí? entonces mi identidad está en juego claro sí entonces lo primero tenemos que aprender es que todo lo que nos dice la gente y nosotros mismos nos decimos sí porque también nos lo decimos nosotros ¿verdad? es acerca de cómo actuamos no de quiénes somos y en ese momento lo que estás diciendo en ese momento en ese momento no mañana no en un año y no porque fui buena tenista a los 15 años tengo que llegar a los 50 y ser buena tenista o sea ¿cómo? ¿por qué? a los 15 me gustó el tenis pero no sé a los 30 me gustó patinar y a los 50 me gustó no sé subirme a los árboles qué sé yo escalar o qué sé cualquier otra cosa ¿sí? entonces esta mirada de los demás nos nos convierte en cosa se dice en un objeto se dice cosifica pero está muy fea la palabra muy dominguera entonces tú eres si nos la creemos que somos entonces es una jaula ¿sí? sí es un concepto o sea no soy lo que piensan de mí y tampoco soy lo que yo pienso de mí exacto ¿sí? todo lo que dicen de mí lo que yo pienso de mí es acerca de cómo yo actúo en ese momento en ese momento y ya y punto ¿sí? ahora vamos a hacer un ejercicio sobre eso bien chistoso hagamos un ejercicio pero este es el primer punto ok porque si nosotros nos creemos que la persona que hace el maternaje nos dice tú eres esto 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 y nos lo creemos y papá o quien hace el paternaje y tú eres esto 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 y nos lo creemos entonces cuando llegamos a la adolescencia y un poco más este nos miramos al espejo pero no nos miramos con nuestros ojos nos miramos con los ojos de mamá o de papá ¿sí? ¿sí se puede identificar eso? sí claro ¿no? está muy claro sí es un personaje y me creo que soy ese personaje sí y si no soy ese personaje o me salgo de ahí entonces sufro porque estoy fallándole a ese concepto sí te dicen que tú eres muy buen hijo no y entonces tienes que tú 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 y si no soy buen hijo sufro y entro en crisis no sí ajá ok pero en realidad no es un un concepto elaborados para hacernos responsables de nuestro bienestar sino para servir al bienestar de los que me criaron ok ok para servir al bienestar de los que me criaron pero obviamente ellos no te lo enseñan con esa conciencia ellos piensan que te están enseñando cosas buenas para ti si ellos te dicen lo que ven digo o sea ajá tú ves a luna y dices ay qué linda perrita sí ¿no? sí porque ves y te gusta entonces dices qué linda claro ¿no? y dices qué lindo chico te dicen cuando eres chiquita ay qué lindo chico pues es lógico la gente te mira y dice lo que ellos ven claro el asunto es no existe la realidad sí es subjetiva la realidad es subjetiva es una apreciación es una opinión un juicio exacto es una interpretación una interpretación una historia que me cuento sí sí ¿cómo funciona el cerebro? la neurociencia en eso es una maravilla a través de los cinco sentidos la información entra en nuestro cerebro se va al tálamo del tálamo pasa al hipocampo el hipocampo dice has visto estas cosas es frío ¿verdad? el hipocampo pone el contenido este contenido se va a la amígdala que es donde quedan todas las emociones acumulados en la vida ahí en ese pedacito la memoria la memoria la memoria emocional sí sí y cuando pasa por ahí entonces se interpreta lo que veo ajá a través de mi historia de vida sí es una interpretación es una interpretación por eso cuando estás hablas yo hablo con mis hermanos y digo oye ¿te acuerdas cuando pasó esto? y ellos no no es cierto eso no fue así claro que fue así o sea ni siquiera nos podemos poner de acuerdo de lo que sucedió hace 20 años o 30 años son historias distintas interpretaciones diferentes increíble una vez viene mi hermana a visitarme y le presento a unos amigos y entonces mis amigas le dicen bueno cuéntanos de tu vida ¿no? en el pueblo este y entonces ella le cuenta de su mamá y de su papá y cuando termina de contar todo eso yo la miro y le digo pues yo no sé de quién era tu mamá y tu papá porque los tuyos no eran los míos mi mamá era muy distinta según yo de la mamá que ella contaba que era para ella claro pero la persona era misma sí ¿y eso por qué pasa? es porque es para es memoria selectiva ¿no? o sea decidimos tomamos pedacitos de la realidad y luego construimos puentes y la acomodamos ¿pero para qué? ¿para sobrevivir? ¿o para nuestra conveniencia? ¿o para qué? sobrevivir es un excelente término cuando nacemos o nos cuidan o nos morimos no hay alternativa claro entonces si tu hermano es el inteligente tú tienes que ganarte un lugar en la familia sí para que te cuiden entonces lo más probable es que tú seas el tonto si tu hermano es el deportista tú entonces vas a ser el nerd sí si tu hermano baila hermoso tú tienes dos pies izquierdos ¿sí? ¿por qué? porque hay que diferenciarse del otro para tener tu propio lugar claro realmente es sobrevivencia es para que te vean diferente del otro claro estos estudios se hicieron muchísimas investigaciones en mechizos ¿sí? y mechizos con los mismos padres en las mismas escuelas con los mismos amigos parece que son radicalmente distintos ¿sí? y es por esto porque porque cada quien necesita ser diferente del otro para ser mirado buscas tu identidad entonces recuerdas lo que te conviene recordar para construir esa identidad yo no sé si es adecuado lo que voy a hacer pero si tú piensas un 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 eje cartesiano es un eje horizontal y uno vertical ¿verdad? ajá bueno si en estos dos ejes acá pones el tiempo y aquí las conductas vas a tener millones de puntos que tienen que ver con todas las conductas que tú tuviste en tu vida ¿no? entonces lo que está justo aquí en el medio de estos ejes es tu vida ajá cuando tú me la cuentas a mí lo que hace es unir este punto con este con este con este con este con este si se lo cuentas a ella vas a unir este con este con este con este con este versiones diferentes de la misma vida de la misma vida ¿por qué? porque tomas distintos momentos de tu vida ajá si estás en una reunión donde todos se ríen vas a recordar todos los momentos jocosos ¿no? entonces tu vida es lo que tú cuentas que es tu vida sí no es la realidad es la la historia que estoy contando de todo lo que es tu vida tú cuentas sí una narrativa un discurso ¿no? sí ok una una posición de la clínica terapéutica es romper esa narrativa cuestionarla romperla romperla quebrarla porque la gente se queda presa de su propia narrativa sí te cuentas una historia y te haces preso de tu historia ajá y aunque sea imprecisa mientras más la cuentas más crees que es verdad ajá y es verdad pero es una de las historias es ajá sí entonces romper esa narrativa y decir ¿y cuáles son tus logros? ajá ¿cómo? sí, sí tus logros bueno pues este terminé el colegio este y muchas veces la gente le parece una pregunta como muy rara ajá sí especialmente a todas las personas que sufrieron abuso sexual infantil ajá hacer su historia de logros es altamente sanadora porque no son simplemente seres atropellados ¿sí? seres invadidos este amenazados este mancillados además de eso que sí son son muchas otras cosas entonces desde la terapia narrativa que es una de las que uso este tú haces la historia del logro y entonces esos eventos quedan como una burbuja ¿sí? pero tú le dices a la persona ¿y a qué edad empezaste a caminar? no me acuerdo pregunta ¿y a qué? ¿te gustó ir al colegio? este no entonces vas construyendo la historia de logros donde el delito esta cosa horrorosa que sufriste queda como una gran piedra horrorosa en el camino pero eso es no eres tú ni es tu vida claro no te define a ti no te define fue un acontecimiento es un acontecimiento espantoso traumático que se sana ¿sí? porque la neuroplasticidad del cerebro nos garantiza que se sana cualquier trauma ¿sí? pero primero hay que aislarlo ¿sí? ok entonces para pensar bueno ¿cómo nos construimos? hagamos nuestra historia de logros pongamos en la conciencia que esa historia que contamos de nuestra vida es una de las historias que podemos contar de nuestra vida pero que podemos contar muchas otras historias de nuestra vida entonces la historia de logros es una la historia de no sé los estudios y los compañeros de estudios es otra la historia de todos tus viajes o lugares conocidos es otra o sea tú puedes contar muchas historias distintas de tu vida entonces si la historia que te estás contando te deja en un estado como acaban de decir apachurrado lo primero que hay que pensar es ¿para qué me sirve estar apachurrado? ¿sí? ¿sí? ¿para qué me sirve de bueno? ¿sí? porque a lo mejor esa historia es precisamente la que le tengo que poner recursos y habilidades para convertirla en otra historia transformarla darle sentido ¿sí? ok y eso es un acto de amor y eso es un acto de amor hacia ti mismo claro y aprender a contarte aprender a que esa piedra horrible y dolorosa que antes era la historia de tu vida porque tú decidiste ignorar todo lo demás y decir esta es la historia de mi vida al convertirla en un capítulo de una historia mucho más grande entonces lo que le llamamos autoestima o tu valor ante ti mismo ante tus ojos va a crecer claro porque ya no eres un pobre ser abusado y devaluado que anda pidiendo migajas exacto por la vida exacto ¿sí? sí y esto nos remite al cuerpo ¿sí? muchas veces el cuerpo demasiado demasiado delgado demasiado gordo demasiado maltratado demasiado con muchas enfermedades que que no termino de como de de sanar a ninguna empiezo todos los tratamientos pero al final los dejo un poquito y entonces son crónicos etcétera tienen que ver con con esto ¿no? o sea si yo no le presto atención al lenguaje de mi cuerpo es porque estoy desconectado ok ¿sí? tengo una cabeza con una narrativa que digo que soy yo ¿sí? pero de aquí para abajo es un cacho de carne que cuelga o sea vives vivo en mi cabeza pues en mi cabeza del cuello para arriba y aferrado de esa narrativa de la historia de esa historia sí ¿y por qué nos aferramos a esa a esa narrativa? ¿por qué es tan seductor a aferrarse a una narrativa dolorosa? porque el ser humano solo tiene dos maneras de evolucionar una te gira la piedra ¿sí? reflexionas y transformas o te va a doler tanto 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 que vas a cambiar muchas veces al consultorio llega gente realmente destrozada ¿sí? Nilda esta es mi última oportunidad ¿sí? personas y parejas y familias ¿sí? este ya cuando cuando ya no aguantas más o pides ayuda o simplemente tú cambias pateas el tablero y dices al diablo con todo esto y me voy a la china ¿sí? o sea hay distintas maneras de salirse de eso pero ¿para qué si sirve? bueno precisamente para poder trascender el dolor para poder transformarlo ahora hay gente que no se sale de esa narrativa y se echa toda la vida con una narrativa y se mueren con esa narrativa y está perfecto ok porque el camino de evolución de cada quien es sagrado y hay que respetar eso y hay que respetarlo porque eso puede causar también una narrativa de dolor y frustración alrededor si un ser que tú quieres está en una narrativa negativa y donde ves que el sufrimiento es por esa narrativa y tú quieres salvar a esa persona y quieres sacarla de esa narrativa no puedes y ahí tienes tú el problema el no lo tiene la persona claro Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto el mejor hotel cerca del aeropuerto de la Ciudad de México visítalo y disfruta de sus espacios innovadores y comodidades de vanguardia el hotel más inteligente de la ciudad elegante minimalista y cálido está ubicado en el centro comercial VIA 515 a solo 10 minutos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México ideal para viajeros de negocios familias y grupos que buscan lo mejor en modernidad tecnología y sofisticación descansa y pasa momentos agradables en su lobby bar restaurante área co-working y su terraza inigualable cada detalle de fiesta americana viaducto aeropuerto es un reflejo de la eficiencia y un diseño único síguelo en sus redes sociales como arroba FA viaducto si tú quieres que la otra persona cambie porque a ti te molesta que sufra sí es tu problema no es el problema de la persona te molesta o te duele o crees que tienes la obligación de salvar a esa persona sí y no no es así sí hay que respetar al prójimo como te respetas a ti si ama a tu prójimo como a ti mismo como a ti mismo y el respeto es amor ok si yo quiero andar cambiando a la gente quiere decir y es por eso y es por eso que a veces corrígeme si estoy mal a lo mejor me pierdo aquí pero la gente que que vive juzgando muy fuerte a los demás y opinando muy fuerte sobre los demás será tal vez porque hay un gran dolor aquí adentro y no lo quiero ver y entonces me tengo que enfocar con gran pasión para juzgar y señalar los males de los demás puede ser y porque con esa vara te mides a ti sí o sea los demás te van a tratar como tú te tratas a ti porque si tú te maltratas de con ese tamaño sí entonces los demás van a ser lo mismo ¿por qué? porque si tú te trazas así será porque te gusta ¿no? entonces yo te voy a tratar como tú te tratas tú feo sí está feo pero eso es parte de aprender a amarme darme cuenta y aprender a amarme entonces aquí parte de la clave es observar si estoy muy preocupado por el bien de los demás o por el camino de los demás y esa sería una señal para hacer una pausa decir a ver ¿será que estoy usando que en forma inconsciente estoy usando esta distracción para no ver lo que a mí me toca trabajar? es altamente probable altamente probable si es que no garantizado es altamente probable pero bueno entonces estamos en la vida y entonces empezamos a identificar con los ojos de quien me miro y entonces empiezo a adquirir la libertad de decir y si yo me miro con mis propios ojos si yo viviera en Marte yo haría lo que tendría la vida que tengo hoy o tendría otra vida o transformaría este pedacito y este y este y todo lo otro si me gusta y lo sigo teniendo ¿sí? pero pero poder identificar con los ojos de quien me miro es un paso importante y el cuerpo te avisa ¿sí? desarrollar la interocepción que es eso conocer el lenguaje de mi cuerpo interocepción sí así se llama también es dominguero sí no, no pero está bien aprenderlo este el cuerpo te habla el cuerpo te da un dolor un dolorcito de hombro ¿no? ok no lo pelas ah qué hombro ¿no? ¿sí? ¿cómo se le ocurre dolerme ¿no? entonces te duelen los dos hombros y después te duelen los dos hombros las clavículas la y cuello la nuca ¿no? y entonces después te va a doler la cabeza porque contracturaste todo esto y el cuerpo te va avisando o sea empieza suavecito te habla después un poquito más y después te grita y te grita duro hasta que llega un momento que tienes que escuchar ¿sí? ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿sí? sí o sea poder escuchar el cuerpo es la base de la auto percepción o sea de la auto imagen ok ¿sí? en una cultura donde amar al cuerpo es pecado ¿sí? este pues no lo miramos no lo cuidamos no lo mucha gente no se mira al espejo en una cultura en una cultura donde amar al cuerpo es pecado ¿podrías elaborar un poquito más sobre eso? ¿qué te dicen? que que si te pones un escote eres y te ponen un adjetivo que si te pones otro escote eres otro adjetivo y que si usas faldas cortas eres otro adjetivo y que si solo usas pantalones eres otro adjetivo ¿no? o sea como en algunas culturas si muestras tu cabello eres etcétera ¿no? sí dependiendo de la cultura sí ok dependiendo de la cultura y de la época histórica la gente va a hacer un juicio acerca de tu cuerpo sí también pueden hacer un juicio de lo que tú tienes adentro de tu cabeza pero es más difícil ¿sí? porque se soluciona no hablando ¿no? calladita te ves más bonita ¿no? ok pero el cuerpo es juzgado es sometido ¿sí? entonces es difícil darnos cuenta que es en la aceptación el respeto el amor a nuestro cuerpo a nuestra imagen de nosotros mismos donde empieza el amor a mí y al prójimo aprender a amar mi cuerpo ahí empieza ahí empieza claro porque es mi envase aquí estoy ¿sí? algún algún paciente me dijo no sé si este es mi cuerpo o si o si yo soy el cuerpo ¿no? una linda metáfora ¿quién es quién? sí ¿no? porque uno dice yo tengo un cuerpo pues a lo mejor yo soy el cuerpo ¿no? cada quien ¿no? pero si no hay este cuidado de la autoimagen no hay autoestima ok sí ahí empieza el trabajo del amor propio aprender a amarme sí ¿y cómo aprendo a amarme? ¿tú qué le recomiendas a un paciente? pues yo creo que yo creo que a todos nos ha pasado ¿no? que nos paramos salimos del baño y nos paramos todos los días si te bañas diario frente al espejo o te cambias de ropita y siempre es como que en mi caso estoy muy blanco porque nunca me da el sol entonces siempre traigo bronceado de granjero de aquí el cuello para arriba y estoy blanco blanco y siempre hay una parte de mi mente que dice estás muy blanco ¿no? y está mal y está mal estar blanco lo cool sería estar bronceado un ejemplo ¿quién dije? ¿eh? ¿quién dice? pues Instagram tantos todos los bronceados ¿no? y entonces empieza debería de salirme a la alberca a broncearme pero es que no me gusta tirarme al sol no me gusta la sensación de tirarme al sol a tostar pero es que debería de hacerlo pero te ves muy blanco y empieza y empieza el sufrimiento por falta de aceptar literalmente que tengo piel blanquita me pongo tostadito cuando me da el sol pero soy blanquito blanquito y no hay una parte de mi mente que no le gusta porque lo cool hoy es estar mornito estar bronceadito bronceadito y en otros tiempos cuando voy a los museos cuando he ido a Europa y voy a los museos la gente rica se protegía del sol porque estar tostadito era feo y se ponían hasta maquillaje blanco porque mientras más blanco significaba que vivías adentro de la casa y era rico y la gente pobre estaba afuera entonces yo veo eso y digo que bruto estoy ¿no? porque no es ni una cosa es verdad ni la otra es verdad ni la otra y es falta de amor a mi cuerpo fuimos a China un día y la chica que nos daba los tours casi feminista te podría decir ¿no? pero un día había mucho sol y calor y esta mujer venía con con un un suéter este viste esto que tiene el agujero para los dedos para los deditos ¿no? o sea un suéter hasta aquí como de invierno sí y un paraguas paraguas una sombrilla sí ¿no? y le dije ¿no tienes calor? porque todos andábamos de tirita ¿no? dice sí sí le digo ¿por qué te tapas así? ¿no? dice ah porque a los hombres chinos les gustan las mujeres blancas no les gustan las mujeres blancas le gustan ah les gustan las mujeres blancas entonces se tapaba todas se moría de calor pero para gustar a los señores ay cuántos rollos nos metemos en la cabeza estás en un país equivocado vete a China antes de continuar con el podcast quiero hacerte una pregunta ¿cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? bueno la clave está en nuestro diálogo interno me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia es decir cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente todo empezó a cambiar y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial la clase se llama ¿tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿qué historia te estás contando? la clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantoniorregil.com diagonalmente repito marcoantoniorregil.com diagonalmente así que nos vemos en la clase y ahora regresamos al podcast por ejemplo en países latinoamericanos la gente rubia tiende a llamar la atención y hay incluso una creencia de que es mejor ser rubio y cuando he tenido la fortuna de viajar he ido a Finlandia o a Noruega caminas yo para esos países soy moreno claro aquí soy más blanquito allá soy más moreno y te voltean a ver las rubias como cosas así y tú ay que pegue traigo porque les gusta la piel morena claro porque no tienen mucha piel morena claro entonces hayan o sea y cuál es verdad ninguna es verdad siempre nos gusta lo distinto ajá sí ¿no? sí los distintos bueno entonces me decías cómo cómo bueno primero identificar con los ojos de quién me miro porque ahí empieza la libertad sí de elegir que me miro con mis ojos sí si no sé con los ojos de quién me miro pues me voy a seguir mirando con los mismos entonces esa es la primera reflexión la segunda reflexión es tengo que escuchar a mi cuerpo sí la tercera reflexión es tengo que amar a mi cuerpo me conviene claro sí a partir de que yo acepto mi imagen la autoimagen que yo construyo para mí desde mis propios ojos entonces después el camino es fácil sí porque digo sobre autoestima podemos decir un millón de cosas pero pero finalmente ¿qué es la autoestima? es una especie de acumulación en el efecto recompensa del cerebro ¿sí? de todos tus logros ¿sí? por eso que la baja autoestima no existe no existe porque si tú dices que que tienes baja autoestima quiere decir que hay una autoestima que es normal y otra que es alta ¿verdad? sí entonces no hay o hay autoestima o no hay autoestima cada quien tiene la autoestima que tiene ok alta y baja sería una comparación una comparación pero además ¿con qué parámetro? de nuevo vamos a lo mismo ¿no? o sea ¿con quién me comparo para decir que la mía es baja? sí ¿no? sí, sí, sí popularmente lo que se dice es que si me amo entonces no voy a aceptar que me den migajas y voy a valorarme y entonces traigo alta autoestima me amo me amo y sé que valgo y si traigo baja autoestima significa que creo que no valgo creo que estoy defectuoso creo que soy como de ok pero eso no se llama baja autoestima ¿cuál sería el lenguaje correcto entonces para referirnos a esto? yo no soy responsable bueno como consejo no yo no soy responsable de mi bienestar de lo que a mí me gusta de construir lo que a mí me gusta pero si yo me comparo con aquel hay una cosa muy horrible que siempre digo la voy a decir dila, dila como villana de la olla de silas con el dedito muchas personas mujeres en especial pero también hombres van con su mamá con su papá o con quienes los hayan criado y la mamá es que tú tendrías que no sé qué y le da consejos y haz esto y haz lo otro y haz lo más allá ¿no? y entonces vienen al consultorio es que mi mamá me dice o mi papá me dice bueno entonces le digo mira te voy a dar la respuesta para tu mamá le vas a decir así cuando usted dé un consejo le vas a es que esto no se hace esto no se tiene que hacer le vas a decir lo siguiente mira mamá si yo te hago caso a todos tus consejos voy a terminar teniendo la vida que tú tienes y resulta que a mí tu vida no me gusta entonces yo no te puedo hacer caso no pero está feo está feo viene la mamá a la terapia también pero es verdad es verdad es verdad porque si si haces eso pues vas a tener los mismos resultados pues sí y si no quieres los mismos resultados pues hay que tomar decisiones hay que hacer otra cosa ahora sí nada más que eso obviamente es como un sí está fuerte decir eso sí sí pero y mamá probablemente no lo va a entender porque suena como a juicio estoy juzgando que tu vida no está no me gusta no está feo ah entonces estoy mal entonces ah claro no y ahí viene el pasito que hay el pasito al costado no tú estás perfecta sí tú tienes todo el derecho del mundo a tener la vida que tú deseas eliges y actúas igual que yo yo quiero otra cosa yo tengo el mismo derecho que tú de hacer mi vida a mi manera así como tú haces tu vida a tu manera yo tengo el mismo derecho a hacer mi vida a mi manera ok ok no hay por qué introducir el juicio ok al contrario introduces el amor el amor el amor a qué a que si somos adultos nos relacionamos de adulto a adulto de mujer a mujer o de hombre a hombre o de mujer a hombre adultos parejos ya no adulto niño o niña yo no no la niña que quiere cambiar a su mamá o a su papá sí para que entonces si ellos se hubiesen portado así o se portaran asado entonces yo sería feliz eso quién es un niño un niño no sí porque su bienestar está en manos de los papis sí ok en el momento en que soltamos eso y le damos a nuestros padres el derecho a hacer como se les dé su gana sufran o no sufran se peleen o no se peleen digo lo que lo que quieran pues sí en el momento que uno les da a ellos el derecho de hacer su vida a su manera es porque hemos adquirido el derecho a hacerla nuestra nuestra vida nuestra manera sí ok entonces soltarse eso de los ojos de mamá o de los ojos de papá es un un momento clave de madurez de madurez de libertad libertad qué quiere decir libertad de ser yo mismo el ser humano tiene una libertad que es elegir lo que piensa y eso es amor darme mi libertad y darte tu libertad es darme y dar amor y porque me la doy es que te la puedo dar claro no es al revés no es mamá dame mi libertad no eso no se puede sí no eso no se puede sí y no sabes la cantidad de veces que pasa eso este no es que mi mamá no me deja y tienen 25 años ok vamos a empezar por ahí no te deja qué sí ah no es que yo vivo en la casa de ella ah entonces acá empieza la autoestima me lavan la ropa todavía me hace la comida me ahorro la renta claro no ah ok entonces acá empiezan las verdaderas independencias si si no eres independiente económicamente está en chino hay casos hay exclusiones a la regla pero está muy difícil que tú puedas darte la libertad de elegir ¿se entiende esto? sí por supuesto es el tema de la libertad financiera el bienestar financiero es parte de tu libertad y se extiende después al matrimonio ajá sí y en el matrimonio o en la pareja tiene una característica muy bonita si yo soy independiente económica de mi relación de pareja entonces el otro está seguro que yo estoy ahí porque lo quiero exacto en cambio si yo si me tienen que que mantener y yo sé que a mucha gente le pero le cae en el hígado que yo diga esto pero en cuanto alguien me tiene que mantener porque yo no me mantengo aparece la duda existencial de estará conmigo por amor o porque depende de mí ¿sí? ¿sí? son dudas ¿a qué se le llama una duda existencial? a una duda que no tiene respuesta ¿sí? sí por ejemplo la puerta abierta y la puerta cerrada en los en los matrimonios en las relaciones de pareja si nuestra pareja está bollante los dos sintiéndonos maravillosos con nosotros mismos con el otro podemos dejar la puerta abierta ¿qué quiere decir la puerta abierta? que el otro se puede ir con sus amigos de viaje y volver y yo mientras hago mi vida y ay qué lindo que volvió y ¿sí? ahora cuando estoy en ese caso en el caso de la puerta abierta ¿cuál es la duda existencial? ¿volverá? y no tiene respuesta ¿sí? no sabemos si va a volver o no va a volver cuando estamos muy vulnerables porque estamos enfermos o perdimos el trabajo porque se murió alguien muy querido porque los embarazos los bebés recién nacidos todas estas cosas este suben la vulnerabilidad mejor cerramos la puerta ¿sí? porque necesitamos contención necesitamos mucha cercanía ¿sí? por el nivel de vulnerabilidad pero cuando la puerta está cerrada aparece otra duda existencial ¿estar acá porque lo decide o porque la puerta está cerrada y tampoco tiene respuesta ¿sí? tenemos que identificar esto porque finalmente son decisiones que vamos tomando en la vida claro ¿no? y cada relación de pareja va a abrir o cerrar la puerta dependiendo de cómo maneja esas dudas existenciales ¿sí? y hay que aprender que es parte de la vida así es la vida que no se pueden resolver ante esas dos opciones yo me quedo con la puerta abierta ¿sí? porque si está está porque quiere ¿se irá? pues bueno hoy está aquí ya si se va pues que se vaya pero es más bonito saber que está contigo porque quiere estar contigo sí entonces ahí seguimos con la autoestima eso es independencia económica pero se aplica igualito a la dependencia emocional ¿sabes? la cantidad de gente que llega al consultorio se gritan se insultan a veces hay violencia física se dicen cosas horrorosas y cuando yo pregunto ¿y por qué están juntos? ah porque la amo o lo amo ¿cómo? 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 señorita Laura ¿cómo? 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 ¿cómo lo amas? o sea tú amas que te grita y esto y no, no eso no ok entonces amas un cachito de la otra persona pero todo el otro no lo amas a ver explícame y finalmente ¿sabes en qué queda todo eso? que lo que aman es la expectativa que tenían aman la foto el statu quo el confort la comodidad eso es lo que aman no no al ser humano no la realidad que están viviendo sino la idea ¿sí? o sea el apego generalmente no tiene que ver apego a la persona ¿sí? parece que duele la persona pero si me quedo ahí aunque me duele ya es muy difícil que te puedas comprar el cuento de que lo amo o la amo ¿sí? porque no se puede amar a un pedacito de la persona y al otro no imagínate que tú llegas a mi consultorio y yo te digo mira este Marco Antonio a mí tu brazo derecho no me gusta así que por favor déjalo en la sala de espera y tú atrás sí así pero así pasa en las relaciones así pasa ¿no? sí entonces yo te pregunto a ti pregúntame a mí no tengo mapa así que no tengo nada que no no he hecho mi mapita si si yo tú ya cumplí yo ya cumplí todos los pasos que te dije todos sí que autoimagen que independencia bla bla ¿no? ¿compa? ¿qué te quiero a ti? ¿quiere que conteste? sí pues para compartir para compartir porque sabe más rico compartiendo porque suma porque suma exactamente sí cuando compartir suma es riquísimo compartir súper porque no lleva presión no hay obligación no es como que te atrapan no no es ah exacto exacto sí sí ¿será que tendré autoestima o será que no tendré? si 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 yo ya me siento así completa completa como venimos diciendo ¿será que tengo o será que no tengo? obvio que sí ¿verdad? sí ¿qué tan difícil es? no no entonces pero es un concepto completamente diferente que con el que crecimos viendo y escuchando no es difícil es completamente distinto sí ¿quieres aumentar la autoestima? ajá ponte metas chiquititas lógralas y aumenta la autoestima claro claro si tú dices piensa en grande sueña en grande este cuando seas millonario este cualquiera se puede ser millonario este pero y lo más probable es que estés planeando tu frustración sí una altísima expectativa entonces vas a decir tengo baja autoestima culpa de la baja autoestima es que no soy millonario mmm cuando yo creí eso fue ya encontré a quien echarle la culpa y es a la baja autoestima ¿qué más? ¿qué más? nada ya se nos acabó el tiempo ¿cómo habla? que cona no te dejé hablar Milda qué bárbaro échame la culpa Milda muchas 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 gracias por tu sabiduría por tu amor porque aparte siento como compartes con una vocación genuina de ayudar y se siente en tus palabras y en tu intención así que te lo agradecemos y le damos un aplauso con mucho amor a Milda Charavillo gracias 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 ¿en dónde te encontramos? para ir a tus a tus cursos a tus retos a tu a tu diplomado bueno en mi en una de mis páginas que es nilda.com.mx hay muchas todo un menú todo un menú perfecto cada quien elige lo que le gusta y además está el que quiere un proceso de transformación de la mano poco a poco sin prisa y sin pausa donde la transformación es individual y bla 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 el diplomado el diplomado sí es una maravilla ese lo tengo pendiente ese lo sí 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 está pendiente está pendiente no lo voy a hacer lo voy a hacer a ver que sí y bueno y tus redes sociales ¿en dónde te encontramos? en todas en todas como Nilda Charavillo sí como Nilda Charavillo perfecto se las dejamos en las notas del episodio y también aquí en el canal de YouTube están apareciendo en la pantalla mil mil gracias de todo corazón a ti Marco Antonio gracias amigos están escuchándonos en las aplicaciones suscríbanse cinco estrellas una reseña positiva nos ayuda mucho y en YouTube ya saben denle like al video suscríbanse al canal y dejen su comentario abajo y díganos qué es de todo lo que compartió Nilda que fue muchísimo y muy valioso con qué se quedan y cuál es ese pequeño bocadillo cuál es ese pequeño pasito que puedes dar para crear justamente ese valor más alto en ti esa autoestima más alta por llamarle así este amor más grande en ti cómo te puedes demostrar ese amor ok y te mando un abrazo con todo cariño y a nombre de todo el equipo que hacemos este podcast gracias gracias compártelo si te gustó compártelo compártelo en tus redes sociales en whatsapp para que más gente lo pueda ver y les mandamos un abrazo con todo cariño a los miembros del canal que están viendo los episodios 24 horas antes y que le estamos dando además segmentos y cosas que no quedan en la edición final del podcast así que gracias 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 aprendamos juntos y gracias a ustedes amigos por estar aquí con nuestro público gracias